Fon Eisenberg llegó puntual y no se esforzó en ocultar su identidad. Tampoco lo hizo su contacto. Lo tenía a tiro. Con solo rozar el gatil habría sido bien. Es cuestión de elegir el momento. La plaza estaba bien resguardada y el viento no era un problema. Contuve la respiración para estabilizar la mira. Y... Fuego. 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 Fuego.